Y es que este capítulo 13 no es un capítulo más, es un capítulo especial porque estamos de aniversario. Hace prácticamente un año, el 1 de febrero del 2021, publicábamos nuestro primer episodio, Pacto de Silencio. Así que para celebrarlo, el pasado 30 de enero retransmitimos en directo a través de nuestro canal de YouTube el sorteo del libro Killers de Francisco Pérez Avellán. Gracias a todos los que participasteis y enhorabuena a las ganadoras, a Carolina Sánchez Pérez y a Maite Fenes. Tenemos que daros las gracias por haber estado ahí, por acompañarnos en este trayecto durante este último año, donde el cariño que hemos recibido por tu parte, donde el feedback que hemos tenido nos ha dejado sobrecogidos. El pasado 27 de enero superábamos las 100.000 descargas. No tenemos palabras para expresar lo que sentimos. Gracias de todo corazón. Un abrazo para ti, que me escuchas desde España, Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Francia, Canadá, México, Ecuador, Noruega, Alemania, Portugal, Uruguay, Italia, Suiza, Austria, Irlanda, Finlandia, Andorra, Colombia, Suecia, Emiratos Árabes, Perú, Chile, Israel, Arabia Saudí, Rusia, Guatemala, Países Bajos, Puerto Rico, Venezuela, Bélgica, Costa Rica, Nicaragua, Sudáfrica, Maldivas, Indonesia, Australia, Islandia, Tailandia, Luxemburgo, Cuba, Serbia, Japón y República Dominicana. A todos vosotros, muchas, pero que muchas gracias. Si es la primera vez que nos escuchas y has llegado a este podcast, por casualidad, tengo que pedirte, encarecidamente, que lo compartas con tus amigos, que nos dejes una reseña y que nos des un me gusta para tener más visibilidad en las diferentes aplicaciones y a título personal, para que podamos valorar qué episodios son los que más te gustan. Quiero dar las gracias de forma encarecida a estas primeras personas que nos habéis apoyado, que habéis confiado en nosotros, convirtiéndose en productores, que habéis aportado vuestro granito de arena para el mantenimiento de detrás de la verdad. Recuerda, puedes convertirte en productor de este podcast en cualquier momento y ayudar a la viabilidad de este proyecto, invitándonos a un café en la página ko-fi.com barra detrás de la verdad 794 86 o realizar una aportación directamente a través de nuestra cuenta de Paypal detrás de la verdad podcast arroba oulook.es. Por pequeña que sea tu aportación, para nosotros es muy, pero que muy importante. Te dejo las vías en la descripción de este episodio. Tengo una recomendación y un favor que pedirte. Quiero que colabores con nuestros amigos del podcast hermanado Friquismo Puro. Juan y Fran, Fran y Juan, tanto monta, monta tanto. En la descripción de este episodio os pondré su link de afiliados a Amazon. Si sueles comprar en Amazon y realizas tus pedidos a través de este enlace, ellos obtendrán una pequeñísima comisión. ¿Y qué hace Friquismo Puro con ese dinero? Lo invierten en aparatos tecnológicos que prueban, testean, nos dan sus opiniones, suben sus vídeos a su canal de YouTube para que todos podamos aprender y después lo sortean entre todos sus oyentes. Sí, así son ellos de buena gente. ¿Qué esperas? Unos cuñados en la vida real que se quieren y se adoran. Y es que son muy, pero que muy buena gente. Sé que entre nuestros oyentes hay muchos amantes de la tecnología, por lo que te pido que le echéis un oído a Friquismo Puro, una mezcla perfecta de tecnología, humor y fricadas varias, y que le echéis también un ojo al canal de YouTube, vídeos que pueden seros de gran utilidad. Para mí fueron muy, muy importantes para que me decidiera crear este podcast que ahora estás escuchando. Y lo más importante, la confianza que me dan con la independencia total que tienen en sus opiniones sinceras, sin estar subvencionados por ningún tipo de marca, como otros canales que podéis ver por ahí. Siempre están ahí, para responder tus dudas, para ayudarte. Chicos, muchísimas gracias. Ya sabéis, agregar su enlace y todas las compras que hagáis estáis contribuyendo a esta sinergia y a que ellos puedan seguir comprando aparatos, probándolos y que podamos disfrutar de sus opiniones. Diciembre de 1994. Madrid. Son las siete y media de la tarde. María acaba de llegar a la estación del metro de Pirámides y se dispone a buscar la salida cuando es abordada por un joven. La rodea con su brazo mientras con una navaja le presiona en su costado. Abrázame y finge que soy tu novio. Se la lleva a un descampado próximo. María está aterrorizada. Le roba todas sus pertenencias de valor y finalmente la agrede sexualmente, salvajemente. Nunca podrá olvidar aquella mirada, aquellos ojos impregnados de poder, lo que María no sabe que para aquel individuo es una más. Una de las más de 140 mujeres que fueron asaltadas por este depredador salvaje que les dejaría sus vidas marcadas para siempre. Durante ocho años sembró de miedo la capital de España y las localidades del sur de Madrid. de la ciudad de España. Detrás de la verdad Un recorrido por la historia negra de nuestro país Este individuo hacía creer a sus víctimas que solamente quería atracarlas Trabajaba como instalador de gas Su jornada de trabajo acababa a las 3 Después aprovechaba para cometer aquellas agresiones sexuales antes de las 11 de la noche Que finalizaba su mujer de trabajar en la misma zona donde actuaba En la glorieta de Pirámides, en el conocido distrito madrileño de Arganzuela Llegaba con suficiente antelación a dicha zona Unas 3 horas antes de que saliera su mujer Vigilaba y elegía a las posibles víctimas por la zona del metro de Pirámides Por las proximidades del antiguo Vicente Calderón Y por la zona del metro de Méndez Álvaro Se apostaba en las salidas del metro Del autobús En IP mercados Elegía y seguía a sus víctimas hasta lugares poco apartados En ocasiones aprovechaba para asaltarlas en los propios ascensores de las víctimas Empleaba para amenazarlas o un arma blanca, un destornillador o cualquier otro objeto punzante Para intimidar a sus víctimas Las conducía a algún descampado o parque cercano, fuera de miradas indiscretas, donde nadie pudiera ayudar a las víctimas Allí consumaba la violación, las insultaba, las vejaba y les robaba todos sus objetos de valor Siempre repetía las mismas frases Abrázame, simula que eres mi novia, no me mires la cara Ese fue su modus operandi Sus víctimas eran mujeres jóvenes Entre 17 y 22 años A pesar que casi siempre les tapaba la cara con un abrigo al violarlas Los testimonios de estas víctimas fueron clave para elaborar un retrato robot Los agentes del Servicio de Atención a la Mujer de Policía Nacional Los cuales hicieron cargo de la investigación Establecen un dispositivo de vigilancia en la zona de actuación del violador Hicimos muchísimas horas montando estos dispositivos en distintas zonas de Madrid Sobre todo poníamos en las bocas de los metros Había momentos en que tú decías, bueno, esto no vale para nada porque es muy difícil encontrarle Entrabas en el desánimo Otra vez volvías al día siguiente y volvías con ganas Porque decías, no, alguna vez tiene que tener un fallo Vigilábamos la zona, estábamos atentos, pues, tanto a los portales La verdad que fue bastante arduo, bastante, muchísimas horas de estar allí Simplemente no teníamos nada más que características físicas Entonces observábamos algún individuo, pues, se agarraba a una joven La abordaba bien disimuladamente a la entrada o salida del metro O bien en un portal y se alejaba con ella Cuando las víctimas vienen aquí al grupo tercero Les enseñamos fotografías de individuos que ya están reseñados anteriormente En los álbumes que tenemos aquí en estas dependencias Por delitos cometidos contra la libertad sexual Y siempre daba como resultado negativo Optamos por enseñarles también fotografías no solo de autores Que hubieran cometido delitos contra la libertad sexual Sino otro tipo de delitos Llegamos a la conclusión de que este señor, pues, no estaba fichado por la policía Esta era la descripción que daban sus víctimas Un hombre alto, fuerte, con la nariz y las orejas ligeramente grandes Con frente ancha, pelo fuerte, cejas ligeramente arqueadas Con expresión de intriga, labios carnosos, cuello fuerte Planificaba sus ataques con extremo cuidado para que no identificaran su rostro Les amenazaba para que no lo miraran Y siempre que cometía sus agresiones Les tapaba la cara con un abrigo Para evitar así ser reconocido en posteriores reconocimientos fotográficos Y ruedas de reconocimiento La voracidad de este criminal fue tal que incluso llegó a agredir a dos mujeres en un mismo día La policía llegó incluso a pensar que se trataban de varios violadores El terror inundó la zona sur de Madrid así como los municipios próximos Getafe, Móstoles, Alcorcón, Leganés Ocho largos años desde 1988 hasta 1996 Dicen que cuando fue detenido en 1997 Le dijo a los agentes de Policía Nacional Ya era hora que me detuvierais Sintiéndose en su detención aliviado Confesó haber abusado en un primer momento de más de 140 mujeres 35 delitos de detención ilegal con agresión sexual Y 27 robos con violencia Tiene el triste honor de ser el mayor depredador sexual en serie En la historia negra de España Su nombre Arlindo Luis Carballo Corvero Nacido en 1965 Arlindo era un individuo acomplejado desde pequeño Se crió en un ambiente rural En una familia humilde dedicada al pastoreo Convivían en el mismo domicilio abuelos, hijos y nietos Su padre, alcohólico Que continuamente propiciaba un ambiente violento y de agresiones en el domicilio familiar De comprensión normal y pelo castaño Su físico no era muy agraciado a causa de su pronunciada nariz Siendo motivo de bromas desde sus tiempos de colegial Uno de sus testículos, más pequeño que el otro, incrementaba su gran trauma Sus compañeras le llamaban con sorna Arlindo Relindo Su despecho le empujó a satisfacer su deseo sexual por la fuerza A poseerlas A imponer su autoridad bajo amenaza de muerte de modo despiadado La crueldad desplegada por este sujeto no tenía límite Sus agresiones se perpetuaban en el tiempo Se regodeaba en ellas Llegando muchas a durar hasta dos horas 120 minutos de sufrimiento prolongado para sus víctimas La capital de España era el lugar adecuado Dada su extensión y su carácter de metrópoli Podría pasar más desapercibido Llegó a esta ciudad a finales de los años 80 Comenzó a trabajar como vigilante de seguridad en Mercamadrid Después trabajó como transportista y finalmente como instalador de gas Contrajo matrimonio y tuvo dos hijas Una después de ser detenido Persona de trato agradable Se granjeó simpatías entre sus compañeros Entre sus vecinos y entre los jefes Que lo veían como una persona muy responsable Seria y trabajadora Una tapadera perfecta Que le permitía actuar sin levantar ningún tipo de sospechas Empieza a actuar en 1988 Contaba solamente con 23 años Se esforzaba y se esmeraba en no dejar ningún tipo de pista Eran tanto los ataques que llegaba a cometer Que incluso la policía sospechaba Que se trataban de varios violadores actuando a la vez Se ocultó a la opinión pública Las agresiones que se estaban cometiendo en Madrid Como tantas veces antes se había realizado Con este tipo de crímenes O con otros similares Para que no cundiera el pánico entre la población Entonces Se ignoraba un principio clave El conocer el crimen Siempre Es la mejor forma Para evitarlo Es lo que le ocurrió a aquella chica de 17 años Rosa A la que forzó en el retiro La muchacha reconoció que de haber estado informada De haber estado alertada Sobre la existencia de este temible depredador Nunca hubieran dado sola A aquellas horas Por el retiro Un criminal que en todo momento Demostró ser dueño de sus actos Cuando sospechó que la policía estaba tras su pista Tras la publicación en prensa De varios de sus asaltos Tesó su actividad por una temporada Es lo que se conoce como periodo de enfriamiento Lo que pone claramente de manifiesto Que esta persona podía controlar y vencer Sus compulsiones sexuales Se dejó barba Se cortó el pelo casi al cero Para evitar ser reconocido Volvió a su actividad Cambiando de escenario geográfico Según sus víctimas Se mostraba muy seguro y exultante Una de las características comunes A violadores en serie Al ver que no son detenidos Pero esa suerte Que le había acompañado Durante aquellos ocho años Ni más ni menos Cambió para él Y se puso de parte de las víctimas Un 25 de diciembre De 1996 Una joven Con solo 20 años Actuó con la tristeza necesaria en Leganés Y evitó ser Otra víctima más Al entrar en su portal Y disponerse a coger su ascensor Vio como Arlindo Entraba apresuradamente Al portal tras ella Detectó algo en su mirada Antes de pulsar el botón Le preguntó a aquel desconocido Al piso que iba Este le respondió Que a la segunda planta Aquello hizo activar Todas las alarmas Confirmó la sospecha De aquella joven En la segunda planta Solo había oficinas Y estaban cerradas Porque era el día de Navidad La joven Rápidamente le golpea Consigue abrir La puerta del ascensor Y salir corriendo A la calle Se esconde en la esquina Logra ver Como el sujeto Sale corriendo Y se monta en un coche Un Opel Cadet blanco Del que consigue Memorizar la matrícula Acude rápidamente A la comisaría Más cercana De policía nacional Para formular Denuncia De todo lo que le había ocurrido La policía Ya tiene Una pista El agresor Que denuncia La chica del ganés Era un hombre Con barba A pesar de que Las otras víctimas Lo definían Como un hombre Sin barba La policía Utiliza la foto De expedición Del DNI Donde El sospechoso Arlindo Aparecía sin barba La primera víctima Que ve la foto Ni siquiera fue capaz De articular palabra Se derrumbó Y comenzó a llorar Arlindo Luis Carballo Cordero Fue reconocido Sistemáticamente Y sin ningún Género de duda Por 35 Mujeres diferentes 35 víctimas De las que había abusado Sin mostrar Ningún tipo De compasión A las víctimas Que nosotros pensamos Que podía haber sido El autor Se le mostraron Las fotografías Y llegamos Que era este señor Y le reconocieron Pues yo creo que Más de 30 y tantas víctimas Y seguramente Tendría muchas más O sea Le reconocía el momento O sea Fue entrar Y decir El 2 O sea Pero O sea No lo dude Porque es que La cara se te queda grabada Y o sea No la puedes olvidar Nunca Cuando te hacen Tanto daño Y tan Una cosa tan mala Pues no No se te olvida Es Imposible Que se te olvide Y todavía Si pienso Ahora en su cara Hace cuatro meses Es como si La hubiera visto Hace dos segundos El 27 de enero Lo dijo Estaba esperando Ya era hora Que vinieran por mí Y luego en su casa Se encontraron Algunas de las cosas Que este señor Quitaba A sus víctimas No siempre Quitaba cosas Pero alguna prenda Alguna joyita Y eso aparece en su domicilio Y es algo personal Y es algo personal También Me refiero personal Que es una satisfacción Personal Porque nosotros Vemos a las víctimas Y vemos como llegaban Estas mujeres La mayoría jóvenes Y llegaban Completamente destrozadas Ahora ya Como pasa ya Más tiempo Cuatro meses Pues ya O sea Es menos O sea No O sea Todavía estoy mal Pero Pero al principio Es fatal Porque estás continuamente Soñando Tienes pesadillas Y luego Una noche Soñé Que me está Con lo mismo Que pasó Dentro del portal Y entonces Soñé que lo estaba arañando Y me arañé a mí misma Y a la mañana Cuando me desperté Tenía toda la cara Y todos los brazos Llenos de sangre Y me arañé a mí misma O sea Es algo que Que te sientes por dentro Y muy mal Y entonces No sé Muy mal Llega a haber una relación Entre el policía Y la víctima No sé cómo deciros Una especie de No es unión Pero existe algo más Que el policía Y una persona De la calle Sino que tú te implicas Porque estás viendo El sufrimiento Nos narraba En la entrevista Que él Tenía un impulso Un impulso A seguir A chicas Que le llamaran La atención Por algo Realmente siempre Elegía el mismo tipo De víctima Chicas jóvenes Que le recordase De alguna manera Aquellas compañeras De instituto Aquellas compañeras De la adolescencia A las que no podía acceder Y con las que se sentía Rechazado Tenía un grave Complejo de inferioridad Una persona Tímida Una persona Que además Era objeto de burlas Durante la infancia Y esta sensación De rechazo Condiciona Un odio Un recelo Un deseo De venganza Hacia la figura De la mujer Cuando por fin Se logró La detención De una persona Que se sospechaba Que pudiera haber sido El causante De todas estas agresiones Sexuales Que hemos comentado Antes Se le obtuvo Una muestra Biológica suya Que él consentió Además en darla Y se analizó Esa muestra Conocida De esa persona Y una vez que obtuvimos El perfil genético De esa muestra Conocida Vimos que coincidía El perfil genético Con todas las agresiones Sexuales Que teníamos ya de antes Aquí hago un inciso Y recalco algo muy importante Si alguna vez Por desgracia Eres víctima De cualquier tipo De agresión Es muy importante Que ni te duchas Ni laves la ropa Para así evitar La destrucción de pruebas Llegados a este punto Me voy a atrever A sugerirte de corazón Algunos consejos Consejos sencillos Pero no por ello Menos eficientes Para evitar ser víctima De cualquier tipo De agresión Son medidas De autoprotección Medidas sencillas Medidas que si conseguimos Interiorizar Mecanizar Tomarlas como un hábito cotidiano Puedan evitar Males mayores Así que recuerda Es vital observar Y estar pendiente Del contexto Que nos rodea Y de observar La actitud De las personas Que tenemos A nuestro alrededor Está más que demostrado Que cuando un individuo Que está dispuesto A cometer un delito Sospecha De que la posible víctima Se ha percatado De su presencia Lo que en el argot Se llama Estar mordido El delincuente Tiende a rehuir La acción criminal Y marcharse Prefieren víctimas sencillas Confiadas Y que vayan despistadas Una víctima Que puede ofrecer resistencia No les interesa Evita ir solo O sola En trayectos A pie Por lugares Poco iluminados Y poco transitados Siempre que sea posible Mantener con la gente Una distancia de seguridad Llevar las manos Fuera de los bolsillos E intentar No dar la espalda A nadie Que tenga Una actitud sospechosa Haz caso de tu instinto Y reacciona Ante cualquier sensación Si vas con niños Protégelos Colocándolos A tu espalda Camina en el lado Donde vea los coches Llegar de frente Junto al bordillo Evitando portales Arbustos Callejones Si ves venir A una persona En actitud sospechosa No permanezcas En el lugar Huye corriendo En cuanto sea posible Y grita pidiendo ayuda Antes de llegar A nuestro portal Antes de llegar A nuestro coche Recordar Llevar siempre Las llaves en las manos Observa el entorno Que te rodea Antes de abrir Si cree que le están siguiendo Camine rápido Hacia la primera zona Iluminada Con afluencia de gente Si se trata de un coche Vuelva así Camine en dirección contraria Evita llegar siempre A casa Por la misma ruta Y a intentar avisar Si hay alguien en casa A qué hora llegarás Llevar un teléfono móvil Y ante cualquier sospecha Avisar al 112 O al 091 Configurar la tecla De llamada de emergencia Es muy buena opción Si nos amenazan Con cualquier tipo de arma Con acompañar A nuestro agresor A otro lugar Como por ejemplo Es el caso Que hacía Arlindo Ya sabemos Cómo acabará En el 99% De las veces Así Hay que resistirse Y nunca Acceder A esas pretensiones Si eres víctima De una agresión Del tipo que sea Nunca te duches Nunca te cambies de ropa Con ello Solamente conseguirías Eliminar cualquier vestigio Del autor Y facilitarle su impunidad Recuerda Primero Al médico A que te asista Después A comisaría De policía nacional O de guardia civil Para denunciarlo Muy importante Denunciar En el caso De Arlindo Muchas mujeres Por desconocimiento O miedo No lo hicieron Se lo conté A una tía mía Y le dije Que por favor Que no se lo contara A nadie Que era un secreto Y tengo mucha confianza Con esa tía Y me dijo Que no Que se lo tenía Que contar a mi madre Y que teníamos Que llamar Ahora mismo A la policía Y nada Y llamamos A la policía Y nos trataron Super bien Y creo que Si lo denuncias Si al final Se le arresta O lo que sea Luego además A ti te queda Con una satisfacción Muy grande dentro Y a mi por lo menos Me ha pasado eso Que luego te queda Como Te quedas Como aliviada Y como bien Retornando al caso Que nos ocupa El ADN Junto a las diferentes Enruedas De reconocimiento De sus víctimas Fue clave Para quitar A Arlindo De la circulación Y poder evitar Que más mujeres Hubieran sido Sus presas Porque tenerlo claro No hubiera parado Nunca Queremos felicitar Aquellas mujeres Hay que ser Valientes Para mirar La cara A tu agresor Y tener el suficiente Valor Para identificarlo Es muy duro Lo que tiene que sentir Una víctima Para mirar A Arlindo Luis Carballo Cordero Y reconocerlo Para evitar Que otras mujeres Cayeran en sus manos Por ello Gracias a todas vosotras Y este episodio Con todo el respeto Va dedicado A vosotras Unas mujeres Que tuvieron La triste desgracia De cruzarse Con un depredador Como Arlindo Que les dejó Marcadas Sus vidas Para siempre Espero que en la actualidad Estéis recuperadas Y podáis desarrollar Vuestra vida Con la máxima Normalidad Un ser Con una crueldad Capaz de llevarle Por ejemplo En 1994 Cuando llegó a secuestrar A una madre Y una hija A punta de navaja En el aparcamiento De un conocido Centro comercial Las llevó hasta un descampado Encerró a la madre En el maletero A la cual Hirió durante el forcejeo Mientras esta Estaba en el maletero Violaba a su hija De solo 15 años La madre Mientras Escuchaba los lamentos De su hija Y como pedía Ayuda Dos horas 120 minutos De un sufrimiento Inimaginable A pesar que en un primer momento En dependencias policiales El detenido Se declaró culpable De todas las agresiones Al comenzar el juicio El acusado Que entonces tenía 31 años Se declaró Inocente Y se mostró Arrogante Y desafiante Ante el tribunal Una actitud Que solamente quebró Al escuchar A su abogado Exponer en la vista Los traumas De su infancia Con las mujeres Y el miedo Que le despertaban Que fue la estrategia Elegida para su defensa Ahí se rompe Y comienza a llorar Fue condenado Por 35 delitos De detención ilegal Con agresión sexual Y 27 robos Con violencia A 514 años De reclusión Y a indemnizar A sus víctimas Con cantidades Entre el millón Y los 3 millones De pesetas Cantidades que nunca Llegó a pagar Al ser declarado Insolvente Su abogado Intentó Por todos los medios Que se le aplicara El atenuante Por trastorno mental Algo que fue Desestimado Contundentemente Por el tribunal La sentencia Establecía Que su comportamiento Sexual No le convertía En ningún enfermo mental Sabía distinguir Perfectamente Entre el bien Y el mal Sabía seleccionar Perfectamente A sus víctimas Cesando su actividad Cuando vislumbraba Pelibro Tras el estudio Psiquiátrico Psicológico De Arlindo Los peritos Determinaron Claramente Y con contundencia Que era incapaz De ponerse En el papel De otros Que no era capaz De sentir La desgracia De las víctimas Los psiquiatras Y psicólogos Le describieron Que una sexualidad Primitiva E infantilizada Cargada de un temor Ante la figura femenina No era un enfermo mental Era consciente En todo momento De lo que hacía Irresponsable Plenamente De sus actos Aunque Arlindo Y su defensa Hablaba de que tenía Un miedo patológico Hacia las mujeres Muchos de los especialistas Que lo estudiaron Y lo analizaron Llegaron a la conclusión Que más que miedo A las mujeres Les tenía Desprecio Y odio Sufría de un trastorno De personalidad Que derivaba En un comportamiento Compulsivo Con deficiente control De los impulsos Sexuales Y conductas De evitación Creen Que se casó Con la primera mujer Que le hizo caso No tuvo en cuenta Su disfrute sexual Porque él Ya había decidido Solucionar eso Con su segunda vida Paralela Y con sus agresiones En su relación Con su mujer Eran encuentros De escasa calidad Rápidos Nada espontáneos Es decir Hacía lo justo Para cumplir Su esposa Era una madre Encantadora Protectora La única Que le respetaba Y desconocía Totalmente Su mundo secreto Según los psicólogos Que lo estudiaron No se casó Con ella Por una atracción Sexual Buscaba más Su protección Que satisfacer Sus deseos sexuales Y lo más sobrecogedor Y que me da mucho Que pensar Tras completar Su violación Recogía a su mujer Como si nada Hubiera pasado Y regresaba A su casa Y así nos surgen Preguntas Aparentemente Mostraba una vida Normal con su mujer Con sus dos hijas Recordar una segunda Que nace en prisión ¿Cómo sería Verdaderamente En su hogar? ¿Sería simpático? ¿Sería bondadoso Con sus hijas? ¿Cómo sería En la intimidad Con su pareja? Arlindo Luis Carvallo Solo cumplió Veinte años Entre rejas En la prisión De Valdemoro El límite real Y efectivo Del código penal De 1995 Durante esos Veinte años En prisión No disfrutó De ningún permiso Ni beneficio penitenciario Recuerda Veinte años De prisión Cada mujer Salvajemente Violada Por Arlindo Le supuso Solamente Ocho meses De prisión ¿Por qué sale Tan barato Violar en España? El 21 de enero Del 2017 Fue puesto En libertad Cuando contaba Con solo 51 años Vive junto A su madre En un pueblo En Valencia De Alcántara Un pequeño Puelecito De Cáceres Donde Arlindo Desarrolló Su infancia Y su juventud Escuchamos A sus vecinos Si la gente Si tiene miedo No está en el vacío No le habla Miedo Miedo Rabia En definitiva Rechazo Por ejemplo La madre Que no tiene culpa De nada Es la que está pagando Un poco las consecuencias De lo que hizo el hijo No justifico Ni mucho menos Una violación Pero no es lo mismo Violar una vez Que violar 50 Para mí No se va a reencertar Esperemos que no vuelva Y eso esperamos Toda la gente Porque prácticamente Estamos un poquillo Pendiente del tema ¿Sabes? Hay gente Que están a favor De las cosas del pueblo Y gente en contra Por los niños Y por los niños Pero él ha pedido perdón Él ha pedido perdón Yo por lo menos Ni lo conozco Pero la gente tiene miedo La gente tiene miedo Claro Más miedo yo que sé Por mis nietas Por mis hijas Por mis nueras Tengo una nieta De 12 años Ella sí que la ha visto Que he puesto piel Por polvorosa Cuando la ha visto He echado a correr Sí Lo conoció De haberlo visto La tele Las fotos Están en las redes sociales Los colegios Mandaron fotos Hasta el día de hoy 7 de febrero del 2022 No ha vuelto a reincidir Escuchamos al propio Arlindo Contando Qué es lo que pasó En mi vida Han pasado cosas Que supongo Que habrán pasado En la vida De muchas personas También Pero que me han afectado Mi padre A pesar de que Fue una persona alcohólica Y que hubo Un trato Digamos Duro en casa La cuestión es No es lo que pasara En mi familia Sino Que yo no tenía La capacidad Para hablar de nada De ello Entonces te encierras Te encierras En ese mundo Y es una Digamos una bomba A presión Una olla a presión Que explota En mi caso Pudo derivar En el tema De las agresiones Habrá otros casos En el que le dé Por las drogas Por el juego Cada persona a lo mejor Pues deriva En un determinado proceso El mío Por desgracia fue este No es una justificación Es una realidad Empiezas Pues siguiendo a chicas Todo ese tipo de cosas Bueno Las tonterías Que puede hacer Cualquier hombre En ese aspecto Porque yo creo Que se hacen Los hombres Cometemos muchas tonterías Muchas veces Porque somos incapaces De decir las cosas Ese comentario Hablando de tonterías Que hacen los hombres Lo siento Arlindo Pero un hombre normal No hace eso Seguimos escuchándolo Parece que nos da miedo La mujer No lo sé O por lo menos Tengo esa sensación Lo veo en mucha gente También Con la que he convivido En prisión Y con la que Es como un temor De decirte Oye Me cuesta relacionarme Con una chica Pues es que Es que no tiene nada Nada de especial Es simplemente ser tú mismo Yo nunca supe serlo Yo sabía que estaba Haciendo algo malo Él mismo Nos cuenta Cómo fue su detención Yo ya sabía Que me iban a detener Porque cuando yo Cuando me llen a comisaría La cara es el espejo del alma O sea Dices Vale Yo quiero terminar con esto Y evidentemente Yo no voy a inculpar De otras cosas Pero vamos Una persona Con dos dedos de frente Sabía que yo estaba Ocultando algo Me detienen Diez días después Y desde el primer momento Yo lo que hago Es hablar De lo que me pasó Hablar Otra cosa Es que yo haya encontrado A alguien Que quisiera escucharme Han pasado años Mucho tiempo Hasta que yo pude hablar Con gente Que quiso saber de mí Y nunca fue De la administración penitenciaria Siempre fue Voluntarios de la calle Un grupo de psicólogos Voluntarios Una asociación A la que tengo mucho Que agradecer Porque son los que me han ayudado A salir adelante En muchos aspectos duros Ahí dentro ¿No? Cuando te enfrentas A todo esto No te sientes Mi persona Te sientes una mierda Por lo que has hecho Pero también aprendes A buscar esa parte De ti Que Que conoces realmente Y que dices Yo puedo Yo puedo salir adelante Yo tengo capacidad Para ello Yo sé que no soy solo esto Y te empiezas A aferrar a eso Porque Porque no ves Ves que no recibes Ayuda de nadie O sea Es un querer Y no poder Es una lucha Desde el primer día Y encontrarte Que nadie quiere saber Nada de ti Que eres un despojo De todo el mundo ¿Sabes? El famoso psiquiatra forense Cada día Cada hora De que es verdad Que es un elemento seguro Para nuestra sociedad Claro que puedo vivir Sin me volver a violar a nadie Es que estoy convencido de ello Estoy seguro de ello además Cuando la sociedad Piensa que Que yo estoy aquí Que soy un monstruo Que tal Yo lo puedo entender Y lo respeto Pero De ahí a decir Que yo mañana Voy a cometer una agresión No lo puedo compartir No lo puedo compartir Porque soy consciente De lo que he hecho Soy consciente De cuál es mi personalidad Soy consciente De que De mis límites Como persona Y sé que Si tengo que pedir una ayuda La voy a pedir Si A ver Si yo tuviera que tomar Una pastilla En un momento dado Para inhibir Un apetito sexual Ten por cuenta Que la tomaría Te lo digo sinceramente O sea La tomaría Sin ningún tapujo ¿Crees que un ser capaz De hacer el daño Que hizo Arlindo A aquellas mujeres Se puede rehabilitar De verdad De forma efectiva? ¿Creéis que nunca más Volverá a reincidir? ¿Está curado? ¿O es un depredador latente? ¿Qué opinas? Esperamos vuestras respuestas Como siempre A través de iVox A través de Telegram O a través De nuestro Twitter Hasta aquí El episodio de hoy Ha sido un placer Compartir este trayecto Este último año contigo Esperando siempre Que nuestros episodios Sean de tu agrado Recuerda las medidas Que te hemos intentado dar Solamente La prevención Es clave Para evitar Que seamos víctimas De estos salvajes Un placer compartir Y contar contigo Carmen En este proyecto Sé que tu tiempo Es escaso Y poder contar contigo Es un auténtico lujo Quiero mandar un abrazo A mis chicos y chicas De Telegram Porque son de 10 Y porque tienen Una calidad Impresionante Animándote Si no lo conoces A que te unas A ellos Volvemos como siempre El primer lunes Del mes que viene Te invito A que hagas Todo lo posible Para intentar Ser feliz Un abrazo Muy Pero que muy fuerte De este tu humilde servidor Fran Muñoz De este tu humilde servidor Gracias por ver el video.